Muchísimas gracias, así es, ya estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de viernes. Vamos a iniciar este fin de semana con toda la actitud, con temperaturas muy agradables. 19 grados es lo que nos está marcando el termómetro a esta hora de la mañana. El viento, ligerito, a 4 kilómetros por hora. La humedad con el 75% y la presión atmosférica en 1010 milibares. En el área metropolitana de Monterrey, ¿qué temperaturas son las que se registran a esta hora de la mañana? La mañana García, fresco, con 16 grados. Después nos vamos con 17 grados hasta Cadereyta, Guadalupe y Santiago. Los 18 grados en Escobedo, en San Pedro y en Santa Catarina. 18 también para San Nicolás y Juárez y ya valores entre los 19 y 20 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. ¿Qué nos espera para el día de hoy? El cielo estará parcialmente nublado. De nueva cuenta no tenemos pronóstico de precipitación. Algo importante es que nuestra temperatura máxima llegará a los 28 grados. No alcanzaremos los 30 grados, pero sí probablemente la sensación térmica llegue a alcanzar los 30 grados, ya que los 28 grados son a la sombra. Prepárese para esta jornada calurosa. A las 10 de la noche la temperatura andará rondando en los 23 grados. Próximos días vienen cambios a partir del día lunes, pero sábado y domingo lo disfrutamos con cielos parcialmente nublados. Mínimas de 17 y 18 grados, valores máximos superando los 30 grados entre 30 y 33. A partir del lunes se nubla el cielo, aparece el pronóstico de lluvia. Ojo, lluvia con actividad eléctrica. Y vemos que el martes todavía existe el pronóstico de precipitación tras la llegada de un nuevo sistema frontal. En cuanto a temperaturas, por supuesto que caen los valores. El lunes tendremos una mínima de 18, la máxima en 27, pero ya el martes la mínima será de 14 y nuestra máxima llegará a los 21 grados, provocado por los efectos del nuevo sistema frontal, que estará ingresando el próximo lunes acá a la Sultana del Norte, porque este fin de semana, entre sábado y domingo, estará ingresando por el noroeste del territorio mexicano, trayendo consigo, por supuesto, el descenso en la temperatura, los vientos del norte moderados, como ya lo indica estas flechitas de color blanca, saca sobre el Golfo de California. Entonces estará causando rachas de vientos importantes y el descenso en la temperatura. En lo que respecta al frente frío número 38, con características de estacionario, este sistema frontal poco a poco irá disipándose en el transcurso de esta jornada. Le mencionaba desde hace días que iba a ser débil y de corta duración. Así que se hace presente este sistema frontal y genera justamente rachas de vientos moderadas para aquel sector. Hay que tomarlo en cuenta. Hay ausencia todavía en el pronóstico de lluvia en gran parte del territorio nacional, debido a los sistemas de alta presión que dominan en niveles medios de la atmósfera y se esperan condiciones despejadas y temperaturas calurosas, sobre todo en el occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana. Actualmente, por ejemplo, el día de hoy en Hermosillo llegaremos a los 28 grados, en Chihuahua los 29 y esta mañana los valores son de 11 y 10 grados. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la mínima en 4 grados, la máxima llegando a los 22, Mazatlán un cielo nublado, mínima de 16 y máxima de 26. Lo que le platicaba, el sistema de alta presión estará apoderándose básicamente de los estados del occidente, centro, oriente y sur del país. Aquí lo podemos constatar como habrá condiciones de cielo completamente despejadas, escasa nubosidad en Puerto Vallarta y temperaturas muy calurosas. Estamos hablando de valores de 30 grados en Oaxaca, 33 para Acapulco, 30 en Puerto Vallarta, 30 en la Ciudad de México, 31 en Guadalajara, Veracruz con 27, cielos despejados y temperaturas elevadas también para la península de Yucatán. Se extienden las mismas condiciones, con máximas de 29 hasta 34 grados. Al noreste del territorio mexicano, nubosidad variable, valores cálidos también, entre 27 y 33 las máximas. Esta mañana las mínimas pintan desde los 14 hasta alcanzar los 21 grados Celsius. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 33 minutos. La siguiente fase lunar, luna llena, la podemos apreciar esta madrugada, una hermosa luna llena que tenemos. Se completa el día de mañana, sábado 27 de febrero. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Buenos días, volveremos adelante. Adelante.